Sus vidas transcurren entre los elementos necesarios para la vida, la tierra, el agua y el fuego. El oficio del ladrillero requiere conocimiento, paciencia y sobre todo, sacrificio. En el barrio Los Hornos de Paraná se desarrolla una experiencia pionera para la capacitación de ladrilleros que formarán una cooperativa. ¿Cuál es la realidad de los ladrilleros de Paraná? ¿Qué consecuencias ha tenido en esta actividad el plan Procrear? ¿Cómo es el trabajo cooperativo? ¿Y qué camino recorrerán para dar un salto en la producción, acopio y venta de lo producido? Tenemos la suerte de poder decir que en el país son entre cooperativas y mutuales, núcleo fuerte de la economía social, 17.000 entidades, que representamos a 14 millones de asociados, que somos el 10% del Producto Bruto Interno y que tenemos 500.000 puestos de trabajo. Tenemos 691 cooperativas en la provincia y 334 mutuales que hay que atender, que hay que fiscalizar, que hay que acompañar, que hay que capacitar. Y las cooperativas es primero entender qué es el asociativismo. No hay necesario ser gordo, ni flaco, ni rubio, ni ojo celeste, ni peronista, ni radicales, ni tronquistas, sino tener objetivos comunes. El asociativismo es pensar y compartir y potenciar recursos humanos, recursos técnicos, económicos. Eso es el asociativismo. Y primero empezar a entendernos, porque los verdaderos dueños de las cooperativas y de las mutuales son los asociados. Doctor, y en el caso de los ladrilleros se ha firmado un convenio y hay un trabajo en curso para lo que vendrá, para el futuro. ¿Puede contarnos de qué se trata? Sí, yo me había puesto, como le decía hoy fuera de cámara, que me había puesto entre los déficits de mi gestión o de nuestra gestión, que llevamos al frente casi ocho años en el instituto, sectores que no habíamos podido llegar, que habíamos intentado llegar por varios lados. Y hace unos meses atrás el delegado normalizador de la World Run a nivel nacional, Luis Cáceres, es recibido por la intendenta de Paraná y por otros funcionarios provinciales. Y hacen una jornada de ladrilleros, de capacitación, y entre uno de los paneles me invitan a mí a hablar de asociativismo y cooperativismo. Bueno, parece que hemos llegado en ese mensaje y al poco tiempo fuimos convocados para ver qué podíamos hacer. Bueno, yo les propuse primero, porque tengo un ministro arriba mío, ¿no es cierto?, que conozca, que por supuesto que siempre nos ha apoyado y enseguida el ministro de Gobierno y Justicia nos dijo firmemos el convenio marco, se firmó el convenio marco, y a partir de ahí nos subimos arriba de otro trabajo que vienen haciendo chicos de la universidad y que acompañan al ladrilleros y que habían nombrado delegados normalizadores y ya nos habían invitado para la capacitación. Y lo que puedo anunciar hoy como primicia es que ayer terminamos de cerrar la fecha de la Asamblea Constitutiva después de tres o cuatro charlas de capacitación, que va a ser el 16 de enero, en Miguel David, donde están los hornos de un grupo de ladrilleros, que va a ser la patada inicial, porque ya nos están pidiendo de Gualeguay y de Santa Elena también lograr esta figura asociativa que es la cooperativa. Ayer quedó claro que ellos van a recibir, a partir de la asociación en una cooperativa, a ventajas que hoy no la tienen. Hoy están en la informalidad, en miles de cosas que no tienen acceso a un montón de cuestiones que una vez que conforman la cooperativa, primero van a tener obra social y aporte jubilatorio, porque cuando se puedan inscribir en el monotributo social o en el monotributo agropecuario, que esa es una discusión que estamos teniendo para bien, qué es lo que nos conviene, para después ingresar a créditos solidarios que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y agregarle, como les explicábamos ayer, que la provincia de Entre Ríos es una de las pocas provincias, gracias a nuestro gobernador, que decidió hace dos años tener la Ley de la Economía Social Provincial, que esto también es importante. Tienen acceso a un montón de herramientas que el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con los otros ministerios, lo trabaja. Así que vamos a trabajar en capacitación, en herramientas, en gestiones frente a la obra social. Así que bueno, ayer terminamos de cerrar esa fecha que para nosotros era importante, porque a partir de ahí sigue el trabajo. Como les dijimos ayer, el Estado los acompaña desde nacimiento hasta que ellos decidan que no los quieren acompañar más, pero son empresas privadas.